que lo que me ente soy yo cala sana la música bacana y tengo un public en asma antes de comenzar con mi public en asma y te gusta una cosa es farando la noticia y chisme suscribirte a mi canal de la muna bueno me entraremos yo habla de adel mejía mejor conocido como chucky 73 era acaba de hacer arrestados entre va a salvar ahora en verdad por un vídeo que grabó donde él lo grabó en un puente y paralizó el tráfico completo desde ya tú sabes desde un lugar a otro fue paralizado completamente estaban haciendo un trozo de ruido música y guayando goma con los carros tú no me crees llegar a esta escena no no ya que tuviste eso me entra un comentario de lo que tú piensas de encendente con chucky 173 dura que eso fue algo grave porque para mí no tú no entiendes para el de ti y ya y ya tú sabes mi gente suscribirte a mi canal y dejamos la idea yo cala sana el del norte